El abanderado de Movimiento Ciudadano para la Presidencia Municipal de Morelia, Héctor Ayala, presentó otro de los ejes de su proyecto de gobierno, enfocado en la salud y también en reactivar las clínicas municipales que se encuentran abandonadas en la capital michoacana, además de contar con brigadas que recorran el municipio para brindar los servicios de atención médica. Y es destinada para garantizar la salud pública de Morelia y los morelianos. Lo que ya mencionó el doctor es la integración de brigadas, brigadas para la salud, para hacer llegar la salud a las localidades y tendencias de Morelia, brigadas integradas por médicos generales, por psicólogos, dentistas, por nutriólogos, por veterinarios, por abogados, trabajadores sociales y fisioterapeutas. Cuatro de cada uno que integrarán estas brigadas con las que daremos servicio a todo el municipio. Reactivaremos esas 39 unidades médicas abandonadas. Además, trabajaremos de la mano también, porque se preguntarán que por qué hay un veterinario, pues porque vamos a trabajar para tener nuestro centro, albergue grande para seres sintientes. Para seres sintientes, es una vertiente importante de la salud pública que nosotros consideramos necesaria hacer el día de hoy. Dentro de este mismo rubro, detalló que buscará tener una política que también beneficie a los seres sintientes, como lo son los animales, por lo cual, buscarán crear un centro de adopción y un parque ecológico en las olvidadas instalaciones del Parque Bicentenario. Para el mantenimiento que se ha dejado de prever en el Bicentenario, son alrededor de 12 millones de pesos. Necesita equipamiento también, son alrededor de 6 millones de pesos para el equipamiento. Y estoy hablando de los costos mínimos, todavía de ahí se necesita trabajar para garantizar que no se caiga de nueva cuenta, que no se nos eche a perder una inversión pública tan grande y garantizar que sea sustentable. Porque no queremos construcciones como estas, que generan un tema de un gasto público, que ni siquiera es sustentable. Buscaremos generar el esquema de sustentabilidad del Bicentenario para que no se nos caiga. Al respecto del corralón que se encuentra detrás de este espacio, puntualizó que buscarán reubicarlo ya que una de sus prioridades es generar espacios amigables para la ciudadanía, sus familias y también los animales. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.